Bueno, bienvenidos, aquí estamos de nuevo. Hoy estoy aquí con una amiga que era clienta. Y bueno, quisiera saber tu experiencia. Cuéntanos cuánto hace que estás aquí en Canadá. Yo en Canadá tengo 21 años. Viví primero en Ontario, en varias ciudades. Viví primero en Kitchener, luego en Niagara Falls y luego viví en Toronto. Bueno, y tuviste tu propiedad allá, la vendiste. ¿Por qué te viniste para acá, para Edmonton? Yo me vine para Edmonton por trabajo. Mi esposo, yo la verdad quería quedarme un poco más de tiempo, pero mi esposo, la falta de trabajo allá, no había mucho trabajo. Entonces mi esposo quiso venirse para acá, teníamos un contacto y llegamos con trabajo. Nosotros somos hoteleros y mi esposo y yo llegamos a trabajar en un hotel aquí. Bueno, entonces llegaste y ¿a dónde llegaste o cómo fue esa experiencia? Bueno, mi experiencia. Yo llegué acá, entonces en comienzo, Rodrigo y yo, mi esposo y yo quisimos ahorrar un poco de dinero porque teníamos pensado comprar, comprar propiedad. Entonces estuvimos compartiendo, viviendo con personas. Fue una experiencia muy desagradable. La convivencia es un poco difícil, tuvimos muchos inconvenientes hasta que pudimos comprar. Entonces, yo no tenía mucha experiencia, no sabía cómo era el rubro de la finca raíz, pero sí quería comprar algo bueno, un apartamentico, no teníamos recursos suficientes para comprar casa. Entonces empezamos por apartamento. Entonces me puse a buscar y encontré al sur. Este es el mejor sector de aquí de Edmonton. Entonces conseguí aquí en el sur. Yo no sabía que era el mejor sector, eso fue ayuda divina. Y encontré un apartamento que estaba en construcción. Era un proyecto. Y compré bajo planos. En planos. En planos. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame un poco de... Yo no recurría a ningún real estate, no recurrí, sino que yo buscando y buscando me contacté directamente con la constructora. La constructora tenía oficina en el área donde iban a construir. Entonces yo vine, hice la negociación con ellos y compré el apartamento con ellos. Bueno, y entonces lo compraste y todavía no estaba construido. No estaba construido. Una cosa muy importante que quiero que entiendan es que el constructor o la persona que está trabajando para la constructora está trabajando y está representando al constructor. No los está representando a las personas que llegan. Esa persona le debe responder todas las preguntas honestamente al que se las hace. Pero si usted no sabe qué es lo que tiene que preguntar, pues igual... Ellos tampoco van a responder. Sí, porque ellos te van a responder lo que tú tienes de necesidades. Entonces es importante y sepan que ustedes pueden ser representados por un realtor, así sean casas nuevas o sean usadas. Como les digo, no hay propiedad ideal que pueda abarcar para todo el mundo. Lo más importante es que de acuerdo a sus necesidades y a las posibilidades que usted tiene en ese momento, usted pueda adquirir su vivienda. Cada caso es un caso diferente y ese caso puede cambiar con los años. Pero lo importante es que usted pueda empezar a tener esa vivienda. Cuando ya nos salió una platica extra, entonces pensamos ya en invertir en una casita. Entonces, ¿qué hicimos? Yo dije, bueno, estuvimos mirando apartamentos grandes con dos FIDE 700 y 800 dólares mensuales. Yo dije, prefiero comprar una tan a dos. Sí. Y hago un esfuerzo un poquito más y compramos una tan house. Contanos entonces ya el proceso cuando ya empezamos a trabajar para conseguir esta propiedad. Bueno, yo la verdad que le gasté bastante tiempo, invertí mucho tiempo buscando una tan house que me gustara. Entonces, mi esposo quería una nueva. El concepto nuevo por este sector. Las habitaciones pequeñitas, las escaleras estrechitas, sin sótano. La verdad, fue mucho lo que vi y nada me gustó. Fue muy difícil. Entonces, contacté a Mónica, que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque la verdad, no todas las real estate son totalmente honestas, porque lógicamente el interés es vender. Entonces, Mónica se esmeró en informarnos a nosotros determinados detalles que uno, si yo lo voy a hacer por mi cuenta, pues no lo voy a saber. Es el estado de la casa, la estructura, la deuda que pueda tener con los condominios. Entonces, fue excelente. Mi marido y yo, mi esposo y yo quedamos supremamente contentos con el trabajo de Mónica cuando nos empezó a mostrar las casas. Pero la verdad que no encontrábamos, no encontrábamos hasta lo último, fue la última casa que vinimos a ver, fue esta, esta townhouse. La casa, excelente el tamaño. Las habitaciones son grandes, el corredor pequeñito. La habitación mía, la habitación principal es bastante cómoda. Tiene bastante área, es una área muy, muy, muy buena. Tiene sus dos baños. Tiene este deck. O sea, la casa, mi experiencia con esta casa ha sido increíble. Bueno, y hablemos del área donde tú estás viviendo, porque una de las cosas que yo les quiero seguir mostrando son las diferentes áreas aquí en Edmonton. En este momento estamos en uno de los barrios, en una de las partes de aquí de Edmonton, en el sur, que se llama Rudenford. Cuéntanos qué te gusta a ti de Rudenford. Bueno, mira, esta área es un área, podría yo decir, exclusiva. Es un vecindario muy tranquilo, muy de familia. Las casas tienen, o sea, son familias con una cierta solvencia económica que pueden solventarse y mantener bien las casas. Es muy bien ubicado. Me gusta mucho el área, me gusta mucho esta área y a mí lo que me parece excelente es que en este sector se valorizan bastante las casas. Yo en dos años ya va como 40, 50 mil dólares que me estoy ganando en la casa. Sí, compraste esta propiedad más o menos en los 270, en el área de los 270 y en este momento más o menos está valorizada en los 330, 340 en este mercado. Una casa de estas podría estar más o menos por esos lados. Lo más importante de esta área también es que es un área que, a pesar de que ya es un área madura, que ya no hay más lotes, por decirlo así, en esta área, que es que va a haber, el hospital va a quedar a un paso cuando construyeron el hospital de acá de abajo y va a quedar conectado en los próximos años también con la línea del tren. Entonces, bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de cómo es la experiencia, de qué es lo que sigue para ustedes, la mejor forma de empezar a comprar la casa es preguntando. Acérquense, suscríbanse al canal, denle like a los videos y, bueno, aquí estamos para servirle. Bueno, gracias a ti, Mónica. Yo quiero hacer una recomendación muy especial. Mónica es una persona supremamente profesional, conocedora de su área y, sobre todo, la honestidad. Ella lo que tiene que averiguar, lo que tiene que decir en cuanto a la compra, eso es. Yo confío plenamente y nosotros estamos muy contentos con todo lo que tú ya has hecho por nosotros. Te quiero dar las gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias.